El judo de Palmira sigue en cosecha de buenos resultados a nivel regional y nacional. Palmira tuvo unos excelentes resultados en el campeonato departamental clasificatorio en la categoría sub-18 y sub-21. Clasificamos cuatro deportistas en la categoría sub-18 y dos en la categoría sub-21. Dentro de ellos tenemos en nuestras filas a Luisa Fernanda Bonilla, que viene de ser campeona de Juegos Nacionales y de participar en Juegos Panamericanos Toronto 2015. Asimismo, se preparan para los eventos que se vienen y para lo que queda de este semestre. El nacional está programado para finales de junio en la ciudad de Popayán y este domingo es el campeonato clasificatorio de la categoría sub-3 y sub-15 que se une a este campeonato.